que pueden tener exparejas como amigos, digamos, pero háblenlo, comuníquenlo antes y dejen las reglas ya del juego bien asentadas. Tenemos un videíto, Roberto, seguramente lo habrás visto tú, así como muchos otros amigos que nos conocen, que tiene que ver con un experimento que hizo un joven alrededor de cómo es que nos enganchamos tan rápido y creemos tan rápido, sobre todo los más jóvenes, los adolescentes y las adolescentes, de con quienes se relacionan o se empatinan en Facebook. Vea usted. Seguimos en Facebook por los últimos días y nos vamos a meter en el parque después de cuando nos dejamos la casa. Estoy esperando ahora para que la texta que nos dejamos la casa. Así que he just got a text. Mi parents just left. I can be at the park in 10 minutos. Vamos a ver si se viene en 10 minutos. Vamos a ir ahora, set up all the cameras, y just be waiting there for her. Así que ella dijo que se iba a meter en el parque playground. Así que, esto es la próxima a la casa, ella dijo. So, right now I'm texting her that I just got here. All right, just wait, see what she says. She said, okay, I'll be there in five minutes. She's coming, yep. Mikayla? Where are you? From Facebook. Do you remember? Mikayla, are you crazy? Are you out of your mind? Sorry. He could have been a rapist. He could have been a pedophile. Why would you do this? Sorry. Okay. Yeah, you know that I could have been anyone. Like you, you talked to me for the last four days. You've been talking to me on Facebook. You just, do you know that? Like, don't you shouldn't talk to strangers, especially online. Like, I wasn't even the, do I look the same as my picture? Could be even worse than that. This type of experiment, Roberto, te pregunto, le calan a los papás? A mí me pegó durísimo. Tengo dos chiquitas muy pequeñas y les hice que lo vieran, ¿no? Así de, mira, ten cuidado. Esto puede pasar y se los expliqué. No para asustarlas, pero sí para alertarlas. Pero a los papás sí sé que nos ponen en alerta. A los chicos les sirve. ¿Escarmientan o no escarmientan? ¿Ponen atención en con quién se relacionan o no? Pues, mira, yo sí consideré muy agresivo el experimento, ¿no? O sea, como campaña para cambiar, pues, conductas, sí la sentí un poco... Se ha visto que el no y la agresión no funciona tanto en los jóvenes. Pero, bueno, hay que intentar de todo, ¿no? Claro. O sea, no importa ya qué video sea, qué campaña, si le dices de una forma o de otra, hay que bombardear a los jóvenes de cualquier forma porque esto está ocurriendo y todo el tiempo. Yo hace poco recibí en la organización un caso de un chavo que le contactó a una persona por Facebook, empezaron a platicar, le empezó, esta chica le empezó a mandar fotos de ella semidesnuda, el chavo se emocionó, este perfil le pidió fotos al chavo, desnudo también, dijo, yo ya te mandé, mándame tú, el chavo se las manda y se acabó. Porque en ese momento el delincuente que está detrás de este perfil de la chica ya tiene las imágenes de él desnudo y empieza la extorsión, ¿no? En ese momento le pidió, mándame más fotos, quiero videos tuyos pornográficos, haciendo cosas sexuales. Bueno, le pidió de todo, fue una cosa tremenda, pero le puede pedir dinero, le puede pedir encontrarse con él en un parque o en un sitio oscuro, le puede decir que va a acabar con la vida de sus papás. Y el chavo es un adolescente, está nervioso, no sabe qué hacer. Exacto. Y estos delincuentes hacen esto con 15, con 20 jóvenes a la vez. Cuando cae uno de estos delincuentes son 300, 500 adolescentes víctimas en carpetas. O sea, cuando caen, están en carpetas los de Ecuador, los de Guatemala, los de México. Qué terrible. O sea, pero son tipos ultra profesionales que hacen esto todo el día. Te pregunto, ¿como papás podemos hacer algo al respecto? Sí, si hay manera. Primero que nada hablarlo con los hijos. Yo siempre digo que hagan un domingo cibernético, uno donde se sienten, platiquen de estos problemas, de los delitos. Pero definitivamente tener mucha comunicación. Identificar, por ejemplo, el primer síntoma, ¿no? Cuando vemos que el joven empieza a cerrar la puerta y no deja, o sea, está en la computadora, pero te acercas y como que se pone nervioso. Cambia de ventana, ¿no? Se empieza a ocultar, se empieza a evitar cierra. Entonces, cuando empezamos a ver un cambio de conducta, pues hay que actuar. Y otro tema es que a veces hay problemas familiares. Cuando hay problemas familiares, esto es terreno fértil para que el joven se meta en estas circunstancias. O sea, cuando analizamos una víctima de estos casos, normalmente en la casa hay problemas también, ¿no? O sea, entonces, si hay problemas en ese momento, si están pasando los papás un proceso de divorcio, no se abandone. Bueno, lo que esté pasando entre ellos, pues es muy de ellos. Pero a los hijos hay que acercarse más a ellos cuando hay un proceso difícil en casa, ¿no? Claro, ¿cómo cuidar también el... Ya que mencionabas lo de los problemas familiares, la privacidad de la familia? Porque a lo mejor, y como decíamos, las redes sociales son el desahogo del chico, de la joven, y pueden decir, ¡ay, mi papá se metió con no sé quién! ¡Ay, mi mamá! Y pueden revelar también datos de su propia familia. ¿Eso qué correspondería hacer? Bueno, hay una sección arriba en Facebook, en la esquina superior derecha, vamos a ver un candadito, que son los accesos directos de privacidad. Ahí van a poder revisar algunos. Inclusive, a veces les va a aparecer un dinosaurio azul, así tipo Barney, ¿no? Que te va a llevar de la mano a cambiar algunos temas de privacidad. Ok. En Instagram, por ejemplo, las fotos tienen que ser privadas, ¿no? En WhatsApp hay tres líneas, que si tú le das clic, vas a poder entrar a cuenta y a privacidad. Y hay una serie de opciones que te dan. O sea, vamos a acostumbrarnos a mes con mes dar una pequeña visita a nuestras opciones de privacidad e ir cambiando, ir actualizando. Hay cosas que hoy a lo mejor no te importan tanto, pero en un mes tú dices, oye, creo que sí voy a hacer este pequeño cambio. Y Facebook y las redes sociales, a manera de preguntas, te van indicando qué es lo que puedes cambiar, qué puedes proteger, qué seguridad puedes asignar. Hay que configurar la privacidad, hay que hacerlo cada mes, ¿no? ¿Cada cuánto habría que cambiar contraseña? ¿Contraseña? Pues igual, yo consideraría cada dos, tres meses, indudablemente, ¿no? Y además hay unos códigos que ya te permiten, hay unos códigos que si tú activas este código, cada vez que pongas la privacidad, también tienes que poner un código que te llegue a tu smartphone, a manera de que si se te queda sin batería tu smartphone, no puedes entrar a Facebook, pero es una manera de ultra proteger tus cuentas, ¿no? Pero igual me preocupa mucho el tema de privacidad, entren al candadito, revisen qué opciones tienen, pongan que solo los puedan encontrar amigos de amigos, hay una opción que permite ver cómo ven tu perfil otros. O sea, si tú pones el nombre de alguien, puedes ver cómo esa persona está viendo tu perfil y qué contenido, ¿no? Ah, interesante. Entonces hay que hacer esto de inmediato. Definitivamente. Bueno, vamos a la pausa comercial, la siguiente, y seguiremos hablando al volver. Me gustaría, Roberto, que habláramos un poquito de cómo puedo yo limpiar. Digamos que yo soy una chica que acabo de cumplir 25 años y que entonces ya pues le quiero entrar en serio a la vida y quiero, y veo mi Facebook y vieron mis redes sociales y sí, pues viví un poquito loca la vida y quiero limpiar eso. ¿Se puede o no se puede? Lo hablaremos después de la pausa comercial. O sea, te tomas la foto con la familia, la subes y lo pones. Sabadito, rico, en la playita, ¿no? Con toda la familia, ¿no? Volvemos hasta el martes. Claro. La llave está debajo del jarrón. El vecino se rima a las 9, hashtag róbame. Empezamos a documentar la vida de nuestros hijos en las redes sociales desde antes que nazcan. Luego, cada día registramos sus alcances, sus logros, sus mejores momentos. A este registro se suman familia, amigos, pero realmente, ¿quién nos interesa que vea y comparta esta información? En Facebook, por ejemplo, podríamos crear grupos que nos permitan incluir a familiares, amigos para poder compartir esas fotografías con ellos. Veamos cómo se hace. Podemos limitar el acceso a nuestras fotografías. Número uno, creando listas de contactos en donde podemos incluir, por ejemplo, en este caso, familiares y amigos. y luego compartiendo nuestros folders o nuestras fotografías únicamente con esos grupos. En este caso, yo voy a compartir uno únicamente con mi familia y listo. Estamos de vuelta en un show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. Ya llegando al final de este programa, ojalá y usted se ha quedado con buenas ideas de cómo cuidarse un poquito más, cuidar su vida cibernética. Ahora vamos a hablar de salud cibernética también. Ya es hora de hablar de salud cibernética, ¿o no? Cuide su salud cibernética, sí, definitivamente. A limpiar todas esas cosas que no nos sirven realmente. Y la pregunta te la hacía, Roberto, ¿cómo hacemos, no solamente porque ya quiero ponerme en serio y que la gente vea una Tuti más seria, más profesional, más en serio con la vida, sino por cuidar lo que yo he publicado y quiero a partir de ahora y ojalá a partir de este programa muchas personas digan, bueno, sí, voy a asegurar un poquito más mi vida. ¿Qué recomendaciones básicas nos puedes dar tú para limpiar nuestros perfiles? Bueno, son las recomendaciones que me imagino aprendiste muy temprano cuando empezaste a hacer una persona pública, ¿no? Que tengo que decir que cuando yo hablé que iba a estar en este programa aquí en Guatemala, la gente hasta sonreía, ¿no? O sea, yo estoy sorprendido de la reacción que provocas en las personas, es fantástica. Pero hay que aprender a ser como Tuti, ¿no? O sea, hay que aprender a ser una persona pública. Tenemos que entrar a nuestros perfiles y eliminar lo que cualquier comunicador o político aprende de inmediato. Evidencia, alcohol o drogas, por ejemplo, no podemos salir con alcohol. Muchos dicen, oye, pero yo tengo miles de fotos con cerveza. Bueno, intenta quitar la mayoría y si estás en una reunión y estás sentada y están las botellas ahí, párate, párate, échate para atrás, que se tomen la foto al principio y no al final ya con los ojos rojos y tómate la foto sin la evidencia de alcohol. También hay que evitar fotos provocativas o inadecuadas, hay que evitar comentarios discriminatorios u ofensivos y esto lo tenemos, pues hoy hay que entrar a nuestro Facebook y foto por foto desde el principio. Hay unas recomendaciones automáticas, pero la verdad yo no las diría de preferencia. Yo preferiría que vayan foto por foto, una por una, revisar qué es lo que está ahí porque ahora que Facebook te dice esto es lo que estabas haciendo hace ocho años, Increíble. Y tú lloras, ¿no? ¿Cómo tenía esa foto ahí? ¿Cómo me atreví? Entonces hay que entrar antes de que Facebook te sorprenda y todo el mundo empieza porque luego si no lo tienes bien configurado la gente empieza a comentar en tu foto hace un año, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que ir revisando, hay que ser limpia, la palabra que utilizaste es magnífica, limpieza de tus redes sociales, hay que empezar desde cero o de plano elimina tu cuenta y abre otra, no lo sé, ¿no? Pero tienes que cuidar muchísimo y googleense, no se googleen, no escriban su nombre en Google, en tu cuenta de Google no sirve. Vete a la computadora de alguien más, vete al smartphone de alguien más o abre una ventana incógnito y búscate ahí para que veas cómo te están encontrando otros y evites que Google te arroje resultados personalizados, ¿no? ¿Qué pasa? Y este tema no lo hemos tocado, de la ubicación, ¿no? Me fui de viaje, me fui a México y entonces estoy en Acapulco, no sé, donde sea, Cancún, no importa. Y entonces me tomo la foto y como si estoy lejos de mi país, por ejemplo, pongo, estoy en, no sé, y ponemos el simbolito ese de GPS, ¿no? Donde te da la ubicación exacta de dónde estás. ¿Qué tan útil es esto y qué tan bueno es? Totalmente, mira, ni siquiera tiene que ser hasta México, puede ser aquí en el puerto San José. Sí, peor aún, sí, sí, sí. O sea, te tomas la foto con la familia, ¿no? Están todos ahí, tu papá sin playa, no importa, te tomas la foto, todavía con el ceviche en la boca, no importa. La subes y lo pone, o sea, está clarísimo que está toda la familia ahí, pero no importa. Sabadito rico en la playita, ¿no? Con toda la familia, ¿no? Toda, en mayúsculas casi. Volvemos hasta el martes. Claro. La llave está debajo del jarrón. Casi solo te hace falta poner eso, sí. El vecino se arrema a las nueve, hashtag, róbame. No, por favor. O sea, la ubicación está absolutamente relacionada a delitos, no solo cibernéticos, sino patrimoniales, robo a casa, o sea, allanamiento de morada, asalto, violación, casos que platicaremos más adelante, están relacionados, o sea, que reveles la ubicación. Inclusive, si tienes un enamorado, alguien que te está buscando y todo, de estos enamorados indeseables, que ya les dijiste que no mil veces, pero luego publicas que estás en el cine, subes la foto, o sea, le das like a la película que vas a ver, subes la foto del ticket, ¿no? con el lugar, la sala, el horario, de repente te lo topas al lado y hasta te dice él, oye, qué coincidencia, ¿no? O sea, no hay coincidencias, entonces hay que tener mucho cuidado. Definitivamente. Y sería recomendable entonces, si voy a un lugar, publicarlas ya cuando ya no esté en ese lugar. Totalmente. Es mejor así, más seguro. Le diste al clavo, la única, la fórmula mágica es compártelo después. Te vas a un concierto, te vas a una reunión, te vas a una fiesta, te vas de viaje, regresa, selecciona dos o tres imágenes, no en el álbum de 90 que nadie va a ver, subes esas tres imágenes con algún comentario ahí muy discreto, tampoco alardeando, hay que ser honestos, humildes, como dicen en México, sube esa foto así y no vas a tener problemas, además no te vas a ganar enemistades y vas a evitar estar siendo cómplice de los asaltantes de tu propia casa. Bueno, porque casos duros han pasado y muchos, tú lo decías, íbamos a hablar un poquito de casos y les vamos a presentar este a continuación, nosotros lo hicimos a modo de narración en primera persona, pues por varias razones no puede ser así y queremos recordarlo, esto pasó hace ya varios años, hoy por hoy está mucho más sensible el tema y mucho más fácil de contactar y de hacer este mismo delito. Es curioso cómo la vida cambia de un momento a otro, yo vivía feliz y tranquila,